hola hola buenos días miren hoy vamos a guisar y ya ahorita es esta este guiso es bueno porque ya andamos en la cuaresma vamos a guisar una sardinas unas sardinas compre la marca que usted tenga su alcance vamos a guisar esta charolita de sardinas y para eso voy a usar dos chiles guajillos un jitomate un ajo unos cogollitos de pasote una cucharadita de orégano y un chile chipotle es chile de ese que vienen en botito en escabeche puede poner un uno de los secos de los que tenga su alcance vamos a poner sal la necesaria porque recuerden que la sardina trae sal voy a poner acá una cucharadita de aceite donde vamos a guisar todo esto le voy a poner unos pedacitos de cebolla se me pasó traérmela ya se empieza a calentar la puse bien bajita lo que los chiles se hidrataban estaba amasando masa porque voy a hacer tortillas así que le bajé al aceite vamos a moler todo ya los tengo bien lavaditos vamos a poner el chipotle ahorita quitamos eso vamos a poner ay 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 tan fuertes la cucharada de orégano el ajo o el jitomate lo tengo que partir las ramitas de pasote las vamos a poner enteras acá ya cuando lo hicimos y si vamos a poner una pizquita de sal una poquita pero si no quiere pruébelo hasta hasta el final vamos a molerlo y en lo que yo estaba moliendo el chile abrí la charolita de la sardina miren ya está lista acá ya está la es así que chile la olla la cacuela y como vieron es es poquita es una si va a ser si su familia es grande y va a ser dos nada más ponga doble lo que pusimos lo vamos a dejar hervir por unos tres minutitos para que dore antes de agregar la charolita de sardina vamos a agregar las ramitas de azote y vamos a retirar la cebolla que ya la cebolla hizo su función así que ya no tiene caso que esté ahí y está bien bien bueno el ya lo probé todavía ni le pongo la sardina ya está bien bien bueno sabe a pescado sabe a chile de pescado así que vamos a agregar miren nada más me pusieron dos yo quería que fueran cuatro así que las vamos a dejar así enteras para que no también bien duritas así que las vamos a dejar hervir por unos 5 minutos para que suelten todo el sazón y mientras yo voy a estar haciendo las tortillas ya tengo por aquí la tortillera las vamos a hacer la tortillera ya también tenemos el comal acá vamos a mover para enfrente y ya andamos por aquí haciendo las tortillas bien tostaditas como a mi me gustan así que ya vamos a servir ya pusimos las últimas tortillas así que nuestra servilla le vamos a apagar no se partió miren está bien enterita hay unas que las tienen más voy a apagar esta la de la más chiquitas salió con un pescado hasta parece un tiburón ahí va a quedar el tiburón para la metiche no esta es una ballena la metiche anda que no puede comer chile no puede comer chile miren les voy a enseñar lo que les lo que le cociné a la metiche como bebé miren así que por eso no anda acá metiendo la mano la metiche miren le hice sopa sopa de fideos con pechuga y verdura la castigaron a la metiche no puede comer chile así que me voy a disfrutar yo sola las sardinas y las tortillitas así que ahí les dejamos este video de cómo nos vamos a andar comiendo este plato de unas sardinas guisadas que salió buenísimo el chilito así que nos vemos en el próximo video y hasta la próxima